Programas de manejo ambiental Cuidado del aire El terminal portuario Pucuzana traerá a su zona de influencia una serie de impactos o cambios al medio físico. Uno de los más importantes es el referente a la calidad del aire. Estos impactos sobre la calidad del aire estarán presentes en las tres etapas del proyecto. Se deberán principalmente al uso de maquinarias para la construcción y operación del puerto, como camiones y grúas que llevarán material y transportarán la carga del puerto. Esta actividad produce la alteración de la calidad del aire por la generación de material particulado, sobre todo proveniente de la maquinaria pesada. El programa de manejo de recurso aire es uno de los muchos programas contemplados en el EIA para reducir los impactos y en este caso está enfocado en la mitigación de este impacto mediante la implementación de las siguientes acciones. Humedecimiento de las vías de acceso hasta que estén asfaltadas como parte de la construcción del puerto. Inspección periódica de los motores de equipos, maquinarias y vehículos. Establecimiento de un horario de trabajo para reducir la incidencia de la producción de polvo y gases. Establecimiento de límites de velocidad que reduzcan el levantamiento de polvo y la emisión de partículas. Monitoreo de la calidad de aire durante la construcción, operación y cierre. Implementación de un sistema de descarga impermeable, faja transportadora y silos. Todas estas acciones concretas permitirán que los impactos de la calidad del aire sean los menores posibles. El programa de manejo de recurso aire trabajará en simultáneo con los demás programas y planes dentro de la estrategia de manejo ambiental a fin de garantizar un control adecuado de los impactos y expandir los beneficios para la comunidad y el medio ambiente. Gracias por ver el video.